Hola, buenos días, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta última sesión de Club de Lectura del Año. Como vosotros sabéis, leímos el anterior libro que era La Principita, y leímos en la anterior sesión, el último capítulo de La Principita. Hoy vamos a leer el primer capítulo del libro del niño de pijama de rayas en esta sesión de Club de Lectura. Lo que voy a hacer es compartir pantalla desde mi ordenador y vamos a comenzar ya la lectura del libro. Voy a compartir pantalla desde mi escritorio y cuando esté me avisáis, ¿vale? Está ya, se ve el libro. Está cargando, está cargando. Sí. Cuando me aviséis que está, empezamos a leer. Se ve bien. Sí. Sí, ahora lo que voy a hacer es... Que tiene una letra pequeña. Voy a hacer lo más grande para que lo leáis mejor. Vale. ¿En quién empieza a leer? ¿Empiezas tú, David? Yo mismo, si quieres. ¿Empiezas tú a leer, Antonio? Venga, leo. En peor. Una tarde, Bruno llegó a su casa después de salir de la boleta y se encontró con María, la criada, estaba haciendo sus cosas en caja de madera y su vestido en madera. ¿Qué hace? Preguntó a las criadas con mucha educación. Aunque no le tocara sus cosas, su madre, que trataba con respecto a las criadas, todo lo contado de lo que hacía su padre. David, te toca a ti ahora. Voy. María no contestó y señaló a la madre del niño, que entraba en la habitación. La madre de Bruno era alta, con un largo cabello, perirrojo, estaba nerviosa. Madre, madre, ¿por qué María está devolviendo mis cosas? Preguntó Bruno. Está haciendo las maletas, respondió la madre. Bruno pensó si lo hacía porque se había portado mal, pero no recordó nada negativo de su comportamiento. Pensaba que se había portado muy bien, entonces Bruno le preguntó a su madre, ¿por qué? ¿Qué ha hecho? Pero su madre no le contestó, porque se había ido a su cuarto y a recoger sus cosas. Bruno fue a preguntarle otra vez, madre, ¿qué pasa? Vamos a mudarnos, ven conmigo al comedor, allí hablemos. Y contestó la madre. La madre y Bruno bajaron al comedor para explicarle lo que ocurría. Su madre estaba triste. Triste, y había estado llorando. Bruno no se lo notó. Mira, Bruno, no te preocupes, vas a vivir una gran aventura, le explicó su madre. ¿Qué aventura vais a mandarme a algún sitio? Preguntó Bruno a su madre. No, 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 te vas tú solo. Nos vamos todos, tú, tu padre y yo, respondió su madre. A Bruno no le importaba mucho que Gretel se fuera a algún sitio. Pues lo consideraba tanto rematar a Gretel, reabastillaba mucho, pero le parecía injusto que todos tuvieran que irse con ella. Bruno siguió preguntando a su madre. Eh, Aspareza, os toca a vosotros. Aspareza, me dijo. Ah, no, 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 no. ¿A dónde nos vemos? ¿Por qué no nos quedamos aquí? Es por el trabajo de tu padre. ¿Sabes que es muy importante, verdad? Lo aclaró su madre. Sí, claro. Respondió Bruno siempre había muchas visitas. Estás en casa de un hombre. ¿Cómo inicia informes y mujeres con marques? Nace escribir a veces cuando algún, 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 algún es muy importante. Su Jorge le pidió que vaya a algún sitio para hacer un trabajo muy especial. Bueno, sí, 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 yo comentando la madre. Sí, que haréis, podéis leer alguno más las parezas. Dale, sigue José. ¿Qué clase de trabajo? Quiso saber Bruno, ya que no sabía realmente en qué trabajaba su padre. Es un trabajo muy importante, un trabajo para un hombre muy especial. ¿No entiendes, verdad? Le contestó a su madre. Tenemos que ir todos, preguntó Bruno. ¿Podéis continuar en la persona? Vale, llegué Chus. ¿Qué has padeado? No querrás que, Padre, se vaya a dormir, estén tristes. Añadir su madre, con voz misteriosa. No es claro que no, no voy a ir con retornizados. Padre, te di a nuestra ausencia, que no vamos a comer, añadió la madre. Vale, sigue Rosa. ¿Entonces siguió? No. ¿Y la casa? ¿Quién cuidará? ¿Quién cuidará? Bueno, tengo razón. Pero, y en la casa, ¿quién cuidará a la casa mientras estemos fuera? Siguió preguntando Bruno. De momento tenemos que cerrarla. Contestó con tristeza. Nuevamente, pues nuevamente su madre. Y está, y está moliado por ese sitio al que tenemos que ir. Volvió a preguntar Bruno. Continúa otro de Aspadeza. Ahora sigue Cristina. Si Bruno está muy lejos, nos vamos fuera. Amigos de Bruno. Berlín. Berlín. Claro, su madre y la escuela que pasa con mis tres mujeres. Amigos, Carlos Martínez y Dídez. Regunto, preocupado, por no. Fundación Personas Zamora, os toca a vosotros. Fundación Personas Zamora, os toca ahora mismo a vosotros. ¿Estáis ahí, Fundación Personas Zamora? Hola, Antonio. Sí, os toca. Vale, Laura, vale. Tendrás que despedirte de tus amigos durante un tiempo. Pero podrás haberlos dentro de vosotros. Ya harás nuevos amigos. En el lugar al que vamos, dijo la madre a Bruno. Respídeme de ellos. Pero si son tres mejores amigos. Amigos, protestó un fruto enfadado y con tono de voz alto. ¡Ale, herrúdia! ¡Ale, herrúdia! Y yo, que no solamente estaba tan contento. Los cambios que se le gustaban. No, no, que era la mujer que a algunos cambios no le gustaban. Vale, Francisco. ¿Qué? ¿Qué? Pues, después, pues uno, tenía algo a la gran escalera que había en su casa. Llevaba a sus habitaciones. Pensando que si había otra, igual en la casa nueva, ya que se la pasaba muy bien. Por último, lee Porfirio. Sí, a ver. Bueno, recogió tres cosas como el que le gustaba. ¿Por qué? Pensó que la piada María no las ataría como a él le gustaba. Bueno, ahora vamos a leer otra vez el primer capítulo. Voy a ver quién lee ahora mismo. Voy a ver quién no ha leído todavía. Voy a ver. Omi War. ¿Estáis vosotros ahí ahora mismo disponible? Omi War, la guardia Toledo. Podéis activar el micrófono. Omi War Toledo. O... 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 A ver... ¿Podéis activar vuestro micrófono? Por favor. Eh... 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 Ismael, te toca a ti. Ahora. Vale. Voy a compartir. Te toca a ti ahora, Ismael. su casa después de salir del colegio y se encontró con maría la ciudad de sus cosas en la caja de madres y vestidos de maletas que hace el punto uno a la criada por mucha educación aunque no le gustaba que la clase en sus cosas sumar el día que también trataba respecto a la criada todo lo contrario la cajía su padre ahora voy a ver quién no ha leído todavía a ver voy a ver juan dice que toca a ti ahora venga estoy compartiendo pantalla Juan María no contestó y señaló a la madre del niño que entraba a la habitación la madre de Bruno era alta con un lácteo de cabello y rojo estaba nerviosa madre ¿por qué María está revolviendo mis cosas? preguntó Bruno ¿estás haciendo las maletas? respondió madre Bruno pensó si decía porque se había portado mal pero no recordó nada negativo de su comportamiento pensaba que se había portado bien últimamente entonces Bruno le pregunta a su madre ¿por qué? ¿qué he hecho? pero su madre no le contestó porque se había ido a su puerta a recoger sus cosas Bruno fue una pregunta otra vez madre ¿qué pasa? vamos a dudarnos ven conmigo al comedor allí hablaremos contestó la madre la madre de Bruno bajaron al comedor para explicarle lo que ocurría su madre su madre su madre su madre estaba triste y había estado llorando Bruno se lo notó mira Bruno no te preocupes vas a vivir una gran aventura le explicó su madre ¿la aventura? ¿vaís a mandarme a algún sitio? le preguntó Bruno preguntó Bruno a su madre no, no te das tú solo nos sumamos todos tú, Betel, tu padre y yo respondió su madre a Bruno no le importaba mucho que lo que se fuera a algún sitio pues la consideraba tonta de remate además un Betel le fastidiaba mucho pero le parecía injusto que tuvieran que irse con ella Bruno siguió preguntando a su madre bien, ahora voy a ver quién le toca a ver si Omiguar habéis solucionado el problema de audio Omiguar, la guardia o la cantera espace hola buenas tardes hola buenas tardes ¿cuándo sois en total? soy yo sola si, si quieres te toca leer a ti ahora vale si, lee eso aquí, ya estoy compartiendo pantalla es por el trabajo de tu padre ah, ahí, ¿a dónde? ¿a dónde nos vamos? preguntó no, ¿a dónde nos vamos? ¿por qué no nos quedamos aquí? es por el trabajo de tu padre ya sabes que es muy importante ¿verdad? le aclaró su madre sí, claro respondió Bruno siempre había muchas visitas en casa de hombres con uniforme y mujeres con máquinas de escribir a veces cuando alguien es muy importante su jefe le pide que vaya a algún sitio para hacer un trabajo muy especial siguió comentando la madre ¿qué clase de trabajo? ¿qué clase de trabajo? quiero saber Bruno quiero saber Bruno ya que no sabía realmente en qué trabajaba su padre es un trabajo muy importante un trabajo para un hombre muy especial ¿lo entiendes? ¿verdad? le contestó su madre tenemos que ir todos preguntó Bruno tenemos que ir todos preguntó Bruno sí, claro no querrás que padre se vaya solo y esté triste añadió su madre con voz muy seria perdón sí, claro eso lo había leído no claro que no negó Bruno con rotundidad padre sentiría sentiría nuestra ausencia si no vamos con él añadió la madre pero ¿y la casa? ¿quién cuida de la casa mientras estamos fuera? siguió preguntando Bruno de modo de momento tenemos que cerrarla contestó muy triste nuevamente su madre ¿y está muy lejos ese sitio al que tenemos que ir? volvió a preguntar Bruno sí Bruno está muy lejos nos vamos fuera de Berlín aclaró su madre ¿y la escuela? ¿qué pasó con mis tres mujeres mis mejores amigos? Karl Martín y Daniel preguntó preocupado Bruno bien ahora le toca el turno a ver si si pueden omiguar la guardia o o parece el rey Valladolid eh David te toca a ti ahora voy ¿dónde está? aquí ahora tendrás que despedirte de tus amigos durante un tiempo pero volverás a verlos dentro de poco ya harás nuevos amigos en el lugar al que vamos dijo la madre de Bruno despedirme de ellos pero si son mis tres mejores amigos protestó Bruno enfadado y con un tono de voz alto finalmente la madre de Bruno le recordó que últimamente no estaba contento con los cambios que se hacían en la casa Bruno afirmó que era cierto y que algunos cambios no le gustaban después Bruno subió la gran escalera que hacía en su casa y que llevaba a la habitación pensando si habría otra igual en la casa nueva ya que se lo pasaba muy bien desde dándose por los barandillas desde el último piso hacia la planta baja cuando Bruno llegó a su habitación oyó cómo discutían sus padres en un tono muy alto al poco tiempo dejaron de discutir Bruno recogió sus cosas con el que quería porque pensó que la criada María no la trataría como a él le gustaba bueno ya hemos leído el libro el primer capítulo ahora Fundación Persona Zamora ¿qué tal os ha parecido este libro? ¿qué parte os ha gustado más? ¿qué parte os ha gustado más? ¿qué parte del capítulo te ha gustado más? Antonio Sí Sobre Laura me ha gustado todo Sí Sobre todo cuando me dice la madre que que se va a ir de de casa y Bruno no quiere ¿sabes? Sí Antonio que parte Antonio de Mariana ¿qué parte te ha gustado más el libro? Antonio la número la 7 el libro el libro no tenemos que despedir que nos ha letrado vale nos vemos nos vemos después de las navidades feliz año Fundación Persona Zamora Feliz año Antonio Antonio ¿qué parte te ha gustado más este capítulo? Bien Antonio Antonio ¿qué parte del capítulo te ha gustado más? No menos el 8 Sí David ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Muy bien me ha gustado mucho ¿qué parte te ha gustado más? Toda Aspadeza Galicia ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Aspadeza ya no está bien Ismael ¿qué parte te ha gustado más de este capítulo? Me ha ido todo cuando Bruno se va de casa ¿qué parte te ha gustado más? Cuando Bruno se va de casa Sí A ver amigo en el centro en el centro de concentración cuando nos pillan nos pillan ahora a ver la cantera Aspadeza Salamanca ¿qué parte te ha gustado más de este libro? A mí me ha gustado mucho la parte en la que el niño se esconde porque sus padres están peleando y cuando se tira por la barandilla que dice me tiro por la barandilla Fundación Persona Zamora ¿qué tal os ha parecido? ¿qué parte os ha gustado más de este capítulo? ¿qué parte ¿qué parte más te ha gustado? La de la de Bruno cuando quería la madre ese y Bruno lo quería Juan ¿qué parte te ha gustado de este capítulo? ¿qué te ha parecido este capítulo? Juan ¿qué parte te ha gustado más? En final En final Bueno con eso ya hemos terminado la última sesión de Club de Lectura de este año 2020 Ahora os voy a decir la fecha la próxima fecha que nos vamos a ver de Club de Lectura del año que viene y va a ser el 13 de enero miércoles 13 de enero ya 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 sí 13 de enero que cae miércoles de acuerdo sí bueno a todos y a todas os deseo que tengáis unas felices fiestas una buena entrada igual que tú y que os cuidéis mucho en estas navidades y que nos volvamos a ver todos y todas juntas el año que viene otra vez en ese Club de Lectura de Planeta Fácil no felices fiestas a todos felices muchachos feliz navidad adiós